Ven a bailar con el babalú Muévelo de enfrente, muévelo de atrás, ya verás Qué rico el babalú, qué rico el babalú Ven a bailar con el babalú, pura sabrosura, puro vacilón Ven a gozar con el babalú, pura limonada, agua de melón Corazón, qué rico el babalú, qué rico el babalú Muévele, sabrosito y muévele Cuando bailas conmigo, qué rico se siente bailar babalú Qué rico el babalú Qué rico el babalú You're gonna dance with the babalú Listen to the music, listen to the beat You're gonna move with the babalú Do the shimmy-shimmy, feel the body heat I repeat You love the babalú You love the babalú You're gonna dance with the babalú Shake your little booty Shake your rumble seat You're gonna move with the babalú It's a revolution, dance in the street I repeat You love the babalú You love the babalú Dance, my love So delicious you dance, my love I'm delirious and lucky that you will be dancing with me You love the babalú You love the babalú You love the babalú CC por Antarctica Films Argentina